Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 1, 216, parte 3 Filosofía Escolástica Capítulo 6 Abelardo, 212 Dios y el mundo Las relaciones entre Dios y el mundo Son aclaradas por Abelardo Sobre el fundamento de los atributos divinos Y, en primer lugar, de la omnipotencia Que es el atributo propio del Padre La conclusión a que llega Abelardo A propósito de este atributo Es que Dios no puede hacer Ni más ni menos de lo que hace Y que por esto su acción es necesaria De hecho, Dios puede hacer solamente el bien Dios hace lo que quiere Pero quiere el bien El principio de su acción No es el sic volo Sic iubeo Sic prorratione voluntas Él quiere que suceda Solo lo que es bueno que suceda Está claro, por consiguiente Que en todo lo que Dios hace O deja de hacer Hay una justa causa Todo lo que Él hace Debe hacerlo Porque si es justo que algo acaezca Es injusto que sea omitido Tampoco se puede decir Que si Dios hubiese hecho algo diferente De lo que hizo Este algo sería también bueno En cuanto hecho por Él Ya que si lo que no ha hecho Fuese bueno como lo que hace No habría fundamento para su elección Ni motivo para obrar una cosa Ni motivo para obrar una cosa y omitir la otra Si lo que hace es solamente el bien Puede hacer solamente lo que hace Tenía, pues, razón Platón Al decir que Dios No podía crear un mundo mejor Que el que ha creado En Dios Posibilidad y voluntad Son lo mismo Es verdad que Él puede Todo lo que quiere Pero es verdad también Que no puede Sino lo que quiere Esta doctrina de Abelardo Implica la necesidad De la creación del mundo Y el optimismo metafísico El mundo ha sido necesariamente querido Y creado por Dios Todo lo que Dios quiere Lo quiere necesariamente Y su voluntad No puede permanecer ineficaz Por tanto Necesariamente Lleva a término Todo lo que quiere La necesidad del mundo No supone la ausencia De libertad en Dios La libertad no consiste En escoger indiferentemente Entre hacer una cosa u otra Sino más bien En realizar Sin coacción Y con plena independencia Lo que se ha decidido Consciente y racionalmente Esta libertad Pertenece también a Dios Porque Todo lo que Él hace Lo hace solamente Por su voluntad Y por tanto Sin ser obligado Por ninguna coacción Al hombre Dios le ha concedido La posibilidad de pecar Y hacer el mal Para que En comparación Con nuestra debilidad Nos aparezca Él En su gloria Puesto que no puede En absoluto pecar Y para que Cuando nos Alejamos del pecado No atribuyamos Esto A nuestra naturaleza Sino más bien A la ayuda De su gracia Que dispone Para su gloria No sólo los bienes Sino también los males La necesidad Que es propia De Dios Se refleja En la acción De Dios En el mundo Dios Todo lo prevé Y aunque Su previsión No sea necesariamente Determinante Respecto a los Acontecimientos Singulares No puede Sin embargo Ser desmentida Y ellos deben Entrar en el orden De su previsión En este orden Entra también La predeterminación Dios predestina A los elegidos A la salvación Pero aún Aquellos Que Él no predestina Y que por esto Son condenados Entran en el orden De su providencia Del mundo La acción de Dios Jamás carece de motivo Aunque el motivo Permanezca oculto A los hombres Aún la traición De Judas Entra en el orden Providencial Porque sin ella No hubiera sido posible La redención De la humanidad Y como la traición De Judas Todos los males Que pueden suceder O suceden Son ordenados Por la providencia Divina al bien Y tienen su motivo Y su resultado Inevitable Aunque al hombre Le sea imposible Darse cuenta De ello De ello No hubiera sido posible